Sí, mirá, bueno, lo que decías vos es cierto, lo del ECA surge hace dos años porque, bueno, en Camino al Dado, como en todas las poblaciones chicas, ya no había más clínicas, entonces teníamos la necesidad de tener un servicio para la atención de estas emergencias. Esto, más allá de que tuvo muchas salidas, esta fue un poco la más rimbombante, podríamos decir, porque la llamaron desde un domicilio con una chica que, bueno, posiblemente estaba en trabajo de parto, así que cuando llegó al domicilio la ambulancia con los paramédicos y demás, ya prácticamente había nacido el bebé, así que lo atendieron, lo llevaron al hospital enseguida, ahí, aparte del médico de guardia, también vinieron los médicos, el pediatra de Camino al Dado, José Carlos Torres, llamó al obstetra, el doctor Grotter, así que, bueno, se puso en movimiento todo el hospital, el hospital de hace más de 12 años que se había cerrado el servicio de obstetricia, así que, bueno, fue una novedad, el bebé está bien, la madre también, así que se habló con el hospital de Marcos Juárez para ver si había que llevar la neonatología porque el bebé nació en el baño, pero, bueno, no, no hizo falta, hoy ya están en su casa, así que, un poco gracias a los paramédicos, que es Laura Díaz, Sosa, estaba el doctor García, que era el médico que estaba en la guardia activa, y estos dos profesionales que también de Camino al Dado estuvieron ahí, o sea que fue una, realmente una gran alegría, más allá de que, viste, que la emergencia siempre sale en malos momentos y tuvo muchas actuaciones, pero, bueno, esto fue algo que trascendió, ¿no?, de boca en boca y lo que, bueno, todo el mundo agradece a la atención del ECA y su gente. Ya lo hablamos esto con usted, Intendente, con respecto a la situación de las clínicas privadas, a la falta de prestación de un servicio de salud privado en la localidad y el municipio, el esfuerzo que ha hecho en todo este tiempo para poder sostener, agrandar el hospital, crear una sala de emergencias que hace poquito tiempo ha recibido mucho equipamiento, y esto es como una motivación extra, ¿no?, el hecho de saber que dar vida o ayudar a una mamá a dar vida, es una motivación extra que habla de la eficiencia del procedimiento, ¿no? Sí, sí, realmente fue un trabajo muy importante de todos, ¿no?, porque quienes estaban esperando en el hospital, quienes fueron los paramédicos, la ambulancia, pero ya te digo que desde que se instaló ECA, que también fue un riesgo, nosotros podemos decir que ninguno pensaba que ese servicio que estábamos creando un día como una locura iba a funcionar, porque todo el mundo nos decía que no, que no era para una población chica, que iba a ser muy caro, y bueno, a pesar de todo esto, con el esfuerzo de la gente que trabajó, se llevó adelante, hoy la población lo está aceptando, porque nosotros hicimos una encuesta y le pedimos a la población que haga su aporte, ¿no?, de como mínimo 50 pesos, y bueno, de todos los visitados, el 95% lo aceptó hacerlo. Así que estamos conformes, sabemos que no es un servicio barato, que tiene su costo, pero más allá de este chico también, hace un tiempo atrás, junto con el trabajo de los bomberos, un niño cayó en la pileta, y gracias al trabajo conjunto de estos y la madre, bueno, se pudo recuperar cuando prácticamente estaba casi ahogado, y bueno, mucha gente con paros cardíacos que se llevaron hasta el hospital, lo que nosotros por ahí queremos hacer entender es que el servicio es de emergencia, ¿no?, prepararlo en los primeros momentos, atenderlo y después derivarlo a donde corresponde, porque bueno, hoy por ejemplo le están diciendo, bueno, vuelve el servicio a Petricio, bueno, esto no es fácil que vuelva, porque a lo que le pasa a todas las localidades no hay médicos, entonces todo esto es complejo, pero fue una gran alegría, y bueno, como confirmar que este servicio anda.